Capítulo 143 Investigación Completa Salto de tiempo, dos semanas, pasaron otras dos semanas mientras Peter esperaba que Mystique lo contactara sobre la misión que le había dado. A lo largo de estas dos semanas, Peter se ha ceñido a un horario muy similar, excepto que ahora su tiempo después de la escuela estaba abierto ya que Peggy no requería más exámenes. Hablando de los resultados de su prueba, Peter finalmente pudo repasarlos sin interrupción, y vaya si aprendió mucho. Primero, la mejora física de sus músculos, órganos, tendones, huesos, etc. está en un nivel un poco por debajo del Capitán América. Peter no pensó que su cuerpo alcanzaría su nivel de poder, pero la combinación del Dragon Bones y Super Soldier Blood pareció funcionar. Me pregunto que tan poderosa habría sido si hubiera usado mi sangre en su lugar Peter se preguntó mientras miraba los resultados. Después de todo, Peter es mucho más fuerte que Steve. En segundo lugar, los resultados también le permitieron a Peter ver los efectos de longevidad del elixir, lo cual fue asombroso, por decirlo menos. El cuerpo humano está compuesto por trillones de células. Las células pasan por un ciclo de vida natural que incluye crecimiento, madurez y muerte. Este ciclo de vida natural está regulado por una serie de factores, pero eso no importa en este momento. A medida que las células envejecen, funcionan peor. Eventualmente, las células viejas deben morir, lo cual es una parte normal del funcionamiento del cuerpo. Las nuevas celdas toman su lugar con el tiempo, pero la capacidad de continuar reemplazando celdas con otras nuevas se reduce con el tiempo. Esto provoca el envejecimiento y la muerte inevitable. Las células de Peggy parecen estar moviéndose a través de ese mismo ciclo pero a un ritmo mucho más lento. Tan lento, de hecho, que puede vivir entre 300 y 400 años antes de morir o necesitar otra dosis del elixir. HMM, me pregunto cuál es la vida útil de Steve Peter se preguntó si el suero del super soldado afectaría en algo el envejecimiento de Steve. Tendré que darle el elixir de lo contrario, después de todo, dos amantes separados por la muerte es una realidad bastante triste. Peggy ya ha tenido que vivir 70 años sin Steve, por lo que agregar a ese número ya grande parecía cruel. Eh, me preocuparé por eso cuando tenga una reserva más grande de huesos de dragón, o posiblemente un reemplazo más viable para ellos, pensó Peter con desdén, ya que Steve todavía es bastante joven. Luego, Peter escaneó encubiertamente a Peggy con un hechizo que probó su cuerpo en busca de rastros de energía ki, que se decía que mejoraba debido al uso del elixir. Todos tienen ki en sus cuerpos, pero solo aquellos que fueron entrenados para aprovecharlo podrían ejercer su energía interna. Dado que todos los seres humanos vivos tenían ki, Peter hizo una referencia cruzada de los niveles de ki de Peggy en comparación con algunas personas al azar, que probó sigilosamente durante sus patrullas. Si pudiera dar un número de rango para el nivel de ki humano normal, Peter lo ubicaría alrededor de 23, 37. Mientras tanto, Peter tenía un enorme 186 y aún no ha tomado el elixir. En cuanto a Peggy, tenía un nivel de ki de 153, que era solo un poco menor que el de Peter, por lo que tenía que ser bueno. Por supuesto, Peter no conocía el nivel promedio de ki de alguien de Kunglum, así que por lo que sabe, esta podría ser una cantidad muy escasa. Tal vez pueda probar a uno de los maestros ki de Kamar-Tag. Peter pensó, esperando que no lo encontraran irrespetuoso o algo así. Aunque Peggy tenía todo este ki utilizable, Peter luchó con la idea de decírselo o no. Revelarle esto le abrirá un mundo completamente nuevo, ya que Peggy sin duda buscará a alguien que le enseñe cómo aprovechar su energía. Por otro lado, Peggy ya tiene poderes de supersoldado y Peter no quería lidiar con las preguntas que seguirían. Sin duda, todo el mundo querría el elixir incluso más de lo que ya lo hacen, pensó Peter al recordar a Tommy preguntándole si podía conseguir la droga de la inmortalidad a continuación. Gracias a Harviss, que dirige todo en la torre, Tommy vio todas las pruebas por las que pasó Peggy, especialmente las pruebas en sus células. Cuando Tommy se entera de que el elixir también otorga poderes energéticos, se vuelve aún más molesto e insistente de lo que ya es. Peter lamentó la decisión de decírselo o no. Después de pensar durante un buen rato, Peter llegó a la conclusión de que tocaría de oído. Si la anciana se revela completamente y se une a los vengadores, entonces Peter le ofrecería el nombre de Peggy a uno de los maestros Ki de Kamartaj como un posible discípulo o algo así. Mientras Peter pensaba esto. Puff de Peggy, a Peggy Carter se le dio una segunda oportunidad, que no desperdiciaría por descuido. Una segunda oportunidad de ser joven y estar con el hombre que amaba era todo lo que Peggy podía pedir después de todo. Desde que decidió tomar esta segunda oportunidad en serio, Peggy ha regresado a su anterior entrenamiento en el ejército y el escudo. Afortunadamente, el procedimiento no solo la hizo joven de nuevo, sino que también le dio una buena cantidad de músculo magro. La transformación le recordó una versión menor del experimento que transformó a Stephen el hombre que es hoy. Aunque Peggy recibió instantáneamente el cuerpo de un supersoldado, no se puede decir lo mismo de las habilidades anteriores que adquirió a lo largo de su larga vida. Lo peor de todo eran sus artes marciales, que estaban extremadamente oxidadas por falta de uso. Después de todo, Peggy no podía practicar exactamente Krav Maga desde su cama de hospital. Ahora que estaba físicamente capacitada, Peggy hacía uso constante del avanzado equipo de gimnasia en la Torre de los Vengadores, agudizándose para volver a ser la guerrera que solía ser. Que es donde estaba ella en este mismo momento, cubierta de sudor y golpeando a un muñeco con forma humana. Van van van, usando las combinaciones de práctica que recordaba de su entrenamiento, Peggy clavó el objetivo sin parar. Mientras hacía esto, Peggy sintió una extraña sensación que le recorría el centro, le atravesaba el brazo y se dirigía a su puño cerrado. Auge. Cuando ese mismo puño hizo contacto, la cabeza del maniquí se partió y voló por la habitación, solo deteniéndose cuando se incrustó en la pared. ¿Qué? Murmuró Peggy, ya que no usó suficiente poder para hacer eso. Sí, como super soldado, Peggy podía hacer tal cosa solo con fuerza bruta, pero tenía especial cuidado de no arruinar nada del equipo. A diferencia de Steve, que rompe al menos una pieza del equipo del gimnasio al día. Al mirar su mano confundida, Peggy encontró una pequeña mancha de luz dorada que salía de debajo de su uña, aunque desapareció tan rápido que no estaba segura de si era real o no. Tal vez solo estoy viendo cosas. Peggy pensó pero no estaba convencida. Mirando entre la pared dañada y el muñeco de entrenamiento destruido, Peggy no sabía qué hacer. Le echaré la culpa de esto a Steve. Punto de vista de Peter, aparte de repasar los resultados de las pruebas de Peggy, Peter ha estudiado oficialmente el planeta Morag y sus lunas vecinas y el sol lo suficiente como para predecir las mareas con bastante precisión. Eso, combinado con el mapa muy detallado del planeta, era todo lo que Peter necesitaba para encontrar el orbe. A través de toda su investigación, Peter aprendió una cosa muy importante. Cada 300 años, que sucede cuando las mareas retroceden lo suficiente como para revelar el templo que contiene el orbe, ocurre un evento extraño en el sistema solar de Morag. El sol, las lunas y el propio Morag se alinean por completo. Obviamente, esta alineación afecta fuertemente a las mareas y hace que retrocedan por un corto tiempo, antes de regresar con toda su fuerza y cubrir todo el planeta con agua por un tiempo. Gracias a esta revelación, Peter tomó toda la investigación que reunió e hizo una simulación de este evento. Harviss también fue muy útil en este paso. Una vez que se completó la simulación, Peter presionó un botón y apareció un gran holograma de Morag. El planeta era aproximadamente 97% océano y la única parte sobre el agua era el área donde construyó su base. Ejecuta, Harviss. Pedro llama. Sí, señor. Ejecutando la simulación ahora. Harviss respondió y el holograma comenzó a moverse. Inmediatamente, las mareas retrocedieron y el planeta pasó de un 97% de agua a un 91%. No es un gran cambio, pero sin duda fue suficiente. Lo hicimos. Peter exclamó a Harviss, quien lo ayudó mucho durante esta expedición. Felicitaciones, señor. Harviss respondió normalmente. Ahora todo lo que tenemos que hacer es buscar en las costas en base a esta simulación. Pedro dice felizmente. Con esto, Peter redujo mucho la búsqueda del orbe. Antes de saber esto, Peter habría buscado en una parte mucho más grande del océano, perdiendo toneladas de tiempo valioso. Especialmente porque también aparecieron algunas islas en la simulación, que Peter no habría pensado en buscar ya que no estaban allí de antemano. Ahora, todo lo que tiene que hacer es buscar en las áreas alejadas de la simulación. Tendré el orbe dentro de una semana. Capítulo 144 Punto de Vista Mystique Semanas antes de que Peter comenzara su búsqueda a través de las costas de Morag junto a las pocas islas que aparecían en las simulaciones, a solo unos días de poseer una de las Infinity Stones, Mystique desapareció sin decirle una palabra a nadie. Esto tampoco era muy normal para ella. Por lo general, cuando Raven desaparece para una misión o algo así, al menos le informa a Eric, pero incluso él se quedó en la oscuridad esta vez. Mystique le prometió a Peter secreto y haría todo lo posible para cumplirlo. Sobre todo porque su estipulación estaba en juego. Usando la información que proporcionó Peter, Raven hizo lo que mejor sabe hacer y se infiltró en múltiples bases de shield. Secuestraba a sus víctimas, se hacía pasar por ellas y desenterraba lentamente cualquier información sobre el cubo que Peter estaba buscando. Pasaron dos semanas desde que recibió la misión, y Mystique se infiltró en cinco bases de shield diferentes, pero la información sobre el Tesseract era escasa. Una tras otra, Raven siguió las migajas más diminutas que apenas mantenían su caza. Moviéndose de base en base, se enteró de que el cubo estuvo en movimiento por un tiempo antes de establecerse en un lugar. El Consejo de Seguridad Mundial decidió reiniciar algo llamado Proyecto Pegasus, pero el resto de la información no estaba disponible. Raven no tenía idea de que era el Consejo de Seguridad Mundial o el Proyecto Pegaso, pero al menos sabía que el cubo ya no estaría en movimiento, lo cual era bueno para ladrones como ella. Con este nuevo conocimiento, Mystique sabía que tenía que hacerse pasar por alguien muy alto en la cadena alimenticia si alguna vez quería conocer la ubicación del Tesseract. Se va a enfadar si se entera, pensó Mystique mientras entraba en una instalación de shield disfrazada a la perfección. Cuando pasaba junto a los empleados de shield, se detenían y le abrían paso, saludándola respetuosamente mientras pasaba. Raven ya se infiltró en esta base de shield, por lo que conocía el diseño como la palma de su mano. La razón por la que eligió esta de las cinco bases que visitó en las últimas dos semanas fue bastante simple. Al mirar el Tesseract aquí, Mystique se enteró de que la autorización de seguridad del hombre al que se estaba haciendo pasar no era lo suficientemente alta. La computadora indicó que la información que estaba buscando estaba restringida en el nivel 10. Esto fue algo que no vio en ninguna de las otras instalaciones de shield. No sabía cómo encontraría a un miembro de shield con autorización de nivel 10, por lo que Raven tomó el camino más arriesgado y peligroso y se hizo pasar por alguien con la autorización más alta. Nick Fury Tomando el ascensor, Mystique se sorprendió al encontrar un grupo de agentes de shield y de alto nivel esperándola cuando se abrieron las puertas. Al frente de ellos estaba el comandante de la base en la que también se estaba infiltrando actualmente. Director Fury, no esperábamos su visita, señor. El líder dijo nerviosamente. No planeé exactamente esta visita. Surgió algo y necesito algo del encierro. Fury dice mientras él sale del ascensor con confianza y comienza a caminar por el pasillo. Saltando a un paso detrás de él, el grupo de hombres y mujeres comienzan a hacer preguntas. ¿Qué necesita, señor? Uno pregunta clasificado. Fury responde, manteniendo un paso rápido por los pasillos. ¿Necesitas nuestra ayuda? Pregunta el comandante. No, solo regresa a tus deberes. No estaré aquí por mucho tiempo. Fury les dice cuando llegan a una puerta de metal con forma de bóveda. Afortunadamente, la puerta frente a Mystique no requería ningún código, ya que no tenía idea de cuáles serían los códigos de acceso de Nick Fury. No, al costado de la puerta había un escáner de retina. El grupo de agentes de S.H.I.E.L.D. se detuvo en seco y observó con desconfianza mientras Fury se acercaba y se inclinaba, alineando su ojo con el escáner. La única razón por la que sospechaban era una cosa. El director Fury nunca visitó su base antes. Algunos de ellos ni siquiera han conocido al director, por lo que pensaron que podría ser un impostor con una máscara protésica o algún otro posible disfraz. Mientras la luz del escáner ondeaba sobre el singular ojo de Fury, los hombres y mujeres esperaban con la respiración contenida, listos para sacar sus armas en caso de que el escáner rechazara el acceso. Repicar acceso permitido. Una voz mecánica llamó desde el escáner cuando la puerta de la bóveda comenzó a abrirse lentamente. Bienvenido, director Fury. Punto 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 la multitud que miraba internamente suspiró cuando vieron que la puerta se abría. ¿Eh? ¿Sigues aquí? Fury se vuelve para enviar una mirada a sus subordinados. ¿Pensé que había dicho que volvieras a tus deberes? Sí, señor. El comandante mantuvo la cabeza fría mientras se alejaba arrastrando los pies junto con los demás. Idiotas, pensó Mystique con desdén mientras caminaba hacia la bóveda. Cuando las puertas se cerraron y bloquearon detrás de ella, una por una filas de luces iluminaron una habitación gigante del tamaño de un almacén. Lagos pasillos de estantes estaban llenos de cajas y cajones. Cada caja o caja era evidencia de una operación de shield o algún tipo de material confiscado de alto nivel. Mystique ni siquiera se molestó en mirar los estantes en estos pasillos mientras caminaba hacia la parte trasera del almacén. En el camino, pasó junto a muchas cajas y cajones con etiquetas interesantes. JFK Jimioza Arka Tupac Pasod Yardlov Cada una de estas cajas representaba un posible misterio sin resolver. Asesinatos, muertes misteriosas, una desaparición, un tesoro antiguo, y ciertamente no eran las únicas cosas interesantes encerradas. Aunque cualquier persona normal se detendría y echaría un vistazo por curiosidad, Mystique no era una persona promedio. Ella estaba en una misión y nada más importaba en este momento. Al llegar al fondo de la habitación, Mystique encontró una puerta de madera. Al abrirlo, Raven entró y vio una pequeña habitación con un escritorio de madera y una computadora de escritorio de la vieja escuela. Es hora de ver si todo esto valió la pena, pensó. Tomando asiento en el escritorio, Mystique buscó información sobre el Tesseract. En este punto, buscar información en los servidores de shield se ha convertido en una segunda naturaleza para ella. Al instante, aparece un aviso en la pantalla. Restricción de nivel 10. Cuando la ventana emergente llenó la pantalla, el cajón a su lado se abrió por sí solo, revelando un dispositivo con la huella de una mano en él. Se requiere impresión manual. Sorprendida por esto, ya que nunca tuvo acceso a Locke en su última visita, Raven sonrió triunfalmente mientras colocaba su mano sobre el escáner. Pensé que usarían un código de acceso, pensó Mystique mientras planeaba llamar a Spider-Man si se presentaba a esa situación. Después de todo, no había ninguna cámara en esta habitación, por lo que fácilmente podía usar un portal y usar su inteligencia. Si pudiera trabajar con Stark y entender las tonterías que salen de la boca de ese hombre, entonces podría pasar una mísera protección de contraseña. Afortunadamente, parece que no necesitará ayuda. Acceso permitido. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pensó Mystique mientras la pantalla cambiaba a un archivo lleno con un montón de otros archivos. Aunque uno se destacó más que el resto. Proyecto Pegaso V2 Sabiendo que este era el proyecto que estaba usando el Tesseracto, hizo clic en el archivo y muchos papeles clasificados llenaron la pantalla. Al leer todo lo más rápido posible, Mystique aprendió un poco más sobre lo que realmente era el proyecto Pegasus. Proyecto Grupo de Energía Potencial, Fuentes Alternativas, Estados Unidos, abreviado como Proyecto Pegasus, fue el nombre del proyecto conjunto entre Shell, la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para estudiar el Tesseract y aprovechar su poder. En la década de 1980, la líder del proyecto, Wendy Lawson, utilizó la energía del Tesseract para crear un motor de velocidad de la luz. Tras la muerte de Wendy Lawson en 1989, el proyecto se canceló. Al menos hasta que el proyecto fue reabierto y trasladado a la instalación de misión conjunta de energía oscura en el desierto de Mojave. Finalmente, una ubicación Raven pensó mientras cerraba todo, apagaba la computadora y se despedía. Señor. Uno de los hombres de antes grita mientras entra corriendo a una oficina. ¿Sí? El comandante de la base de Shell pregunta mientras levanta la vista de su escritorio lleno de papeleo. Tenemos un problema. El subordinado apresurado dice mientras coloca una computadora portátil en el escritorio. El director Fury dijo que necesitaba algo de lock-up, si lo sé. El comandante asiente confundido. Entonces, ¿por qué accedió a la sala de informática y se fue con las manos vacías? El subordinado pregunta mientras se reproducen imágenes de vigilancia en la computadora portátil. Punto punto punto. El comandante mira el vídeo con atención antes de sacar su teléfono y hacer una llamada. Conéctame con el director. Grita por teléfono y espera un momento. ¿Qué? Una voz enfadada responde. Señor, ¿obtuvo lo que necesitaba de lock-up? Pregunta el comandante. ¿Encerrar? La confusión en la voz de Fury encendió las alarmas en su cabeza. ¿De qué diablos estás hablando? Cierren el edificio. Saliendo del edificio a un ritmo uniforme pero rápido, Fury llegó a su auto deportivo negro cuando las alarmas comenzaron a sonar en el edificio. Demasiado tarde punto apostrofomistique pensó mientras arrancaba el auto y aceleraba antes de que alguien viniera a mirar. Su cuerpo se transformó en el de una hermosa mujer rubia mientras salía del estacionamiento y desaparecía calle abajo. Capítulo 145 Compre uno y llévese otro gratis. Siguiendo los resultados de la simulación, Peter comenzó su búsqueda del templo submarino en Morak. Comenzando su búsqueda con las costas que rodean la única masa terrestre actual de Morak, Peter miró hacia el agua oscura y turbia del océano de este planeta. Incluso el olor que provenía del agua le recordaba a un basurero. Eso no parece seguro y Peter murmuró para sí mismo. Eso es porque no lo es. Dijo una voz metálica. Volviéndose hacia un lado, Peter vio a Tony usar los propulsores de su traje para aterrizar a su lado. Su máscara facial se abrió de golpe cuando expuso su nariz a las aguas pútridas, lo que provocó que arrogara la cara con disgusto. Mientras estudiabas la órbita de este sistema solar y resolvías los misterios de Morak, yo exploraba y tomaba muestras de todo. Tony dijo con altivez como si hubiera logrado algo asombroso. El agua aquí es casi el equivalente exacto al jugo que puedes encontrar en el fondo de un basurero de la ciudad de Nueva York. Mezcla un poco de bacterias canívoras y tienes el océano Morak. Eww, creo que voy a vomitar, dice Peter mientras un fuerte viento sopla la brisa del océano en su dirección. Siéntase libre de dejarlo salir al océano. No es como si hiciera una diferencia. Tony bromea mientras mira el agua sucia. La gente que abandonó este planeta lo dejó en un desastre repugnante. Hablemos de un montón de patanes. ¿Crees que todo esto fue causado por la contaminación? Pedro pregunta con curiosidad. Probablemente. Tony asiente mientras se cierra la máscara para bloquear el olor. Tal vez deberíamos trabajar en una solución para eso en la tierra, Peter pensó solemnemente en voz alta. Sí, asintió Tony mientras palmeaba a Peter en el hombro. Bueno, diviértete nadando en ese desastre. Me dirijo a casa. No queda nada en este planeta que valga la pena explorar, y dado que no estás compartiendo tu tesoro, explorar el océano de jugo de basura no suena muy atractivo. Solo espero no atrapar nada, aquí, dice Peter mientras agita su mano y abre un portal de regreso a la tierra. Volveré tarde o temprano. Después de despedirse, Tony se fue y Peter se puso a trabajar. Para buscar en el fondo del océano sin contraer algún tipo de bio-covid extraterrestre, Peter creó una burbuja de energía sobrenatural a su alrededor. Gracias a las copiosas cantidades de tedioso entrenamiento y práctica, pudo controlar la bola de energía para volar o rodar, pero en este caso, actuaría como una especie de submarino para su exploración submarina. Descendiendo al agua venerosa negra, Peter sacó su teléfono y abrió la aplicación de GPS. Gracias a los escaneos que Jarvis tomó durante la exploración de Tony, que trazaron un mapa de todo el planeta, y algunos satélites improvisados que construyó y puso en órbita, Peter pudo usar el GPS de los teléfonos fantasma como si estuviera atravesando la tierra. Con esto, Peter marcó las áreas que tenía que buscar, haciendo que toda esta expedición submarina fuera un millón de veces más fácil. Al caer al agua con un fuerte chapoteo, Peter no pudo ver nada porque el agua estaba demasiado oscura. Solo podía ver unos seis pies frente a él, lo que ciertamente no era suficiente para sus necesidades. HMM, probemos ese hechizo Peter pensó mientras agitaba las manos y dos círculos de hechizos bastante simples se dibujaron frente a él. Cuando los hechizos terminaron de formarse, comenzaron a encogerse al tamaño de una moneda de 25 centavos antes de volver a lanzarse hacia Peter y a sus ojos. Huggy Peter gruñó de incomodidad al sentir una sensación de ardor en sus ojos. El libro no decía nada sobre el dolor, al abrir sus ojos enrojecidos, Peter descubrió que podía ver mucho mejor que antes. En lugar de los miserables seis pies, podía ver alrededor de 150 yardas a su alrededor. Sin embargo, con esta nueva visión nocturna mejorada vino un dolor ardiente constante en los ojos de Peter. Tendré que vivir con eso. Peter pensó mientras sus ojos comenzaban a lagrimear. Por ahora al menos. No queriendo perder más tiempo precioso, Peter miró su GPS y comenzó su búsqueda. Controlando la burbuja sobrenatural con un pensamiento, barbió la costa submarina a un ritmo veloz. Así, pasaron dos días y Peter buscó en toda la costa, encontrando nada más que algunas ruinas desmoronadas. Por supuesto, eso era exactamente lo que Pedro estaba buscando, pero estas ruinas no eran nada especial como el templo. Eran solo unas pocas casas corroídas que quedaron de ciudades y pueblos olvidados hace mucho tiempo. Sabía que debería haber comenzado con las islas, pensó Peter mientras atravesaba el océano abierto hacia la isla submarina más cercana marcada en el GPS. Salto de tiempo, tres días, después de cinco días completos de búsqueda en el lecho rocoso del océano del planeta Morag, Peter estaba empezando a perder la esperanza de que el maldito templo existiera en primer lugar. ¿Dónde diablos está esta estupidez? Peter gimió internamente mientras continuaba siguiendo el GPS. HMM, ¿qué es eso? Mientras continuaba con su tediosa búsqueda, Peter vislumbró lo que parecía ser un pilar derribado. Ansioso por dejar finalmente este maldito océano, Peter hace flotar la burbuja sobrenatural hacia el pilar. A medida que se acercaba más y más, su entusiasmo creció cuando un edificio en ruinas apareció ante su vista. El edificio se veía exactamente como el del comienzo de la primera película de Guardianes de la Galaxia. Estaba rodeado de pilares en el exterior y cubierto con algunas enredaderas submarinas, que tenían que ser extremadamente resistentes para sobrevivir en este océano infernal. Esto tiene que ser. Peter sintió una abrumadora sensación de logro. Peter rodeó el templo de piedra corroída y buscó una entrada viable. El lugar estaba lleno de agujeros, pero necesitaba uno lo suficientemente grande como para que cupiera su burbuja. Después de todo, no quería que este lugar se derrumbara. Eso solo lo retrasaría aún más. Al encontrar la entrada principal, que era lo suficientemente grande como para que cupiera, Peter recordó la entrada de Star-Lord en la película. Ven a buscar tu amor, cantó Peter en su cabeza mientras entraba al templo y comenzaba a mirar alrededor. El lugar estaba aún más deteriorado por dentro que por fuera. Incluso había un barranco muy profundo que dividía el templo por la mitad entre el frente y la parte de atrás. Si no recuerdo mal, la góveda que contenía el orbe estaba al otro lado del barranco, pensó Peter mientras flotaba hacia la parte trasera del templo. En la pared trasera del templo, lo único que no se había erosionado era una enorme puerta doble, que estaba cerrada con llave. Al golpear la burbuja en la puerta, Peter esperaba que la corrosión del agua la hubiera debilitado lo suficiente como para romperla, pero lamentablemente no fue así. Inspeccionando la puerta por un segundo, Peter encontró un ojo de cerradura circular en el centro, pero lamentablemente no sabía cómo abrir una antigua puerta alienígena. Supongo que la fuerza es la única opción. Peter pensó mientras retrocedía unos metros y comenzaba a ajustar su modo de transporte. Instantáneamente, apareció un punto largo en el frente de la burbuja. Esperemos que este lugar no se derrumbe, pensó Peter mientras lanzaba la punta de la burbuja sobrenatural primero en la cerradura de la puerta. Estallido. Con un solo ariete, la punta atravesó la cerradura de la puerta. Expandiendo el punto, las puertas comenzaron a agrietarse y desmoronarse en pedazos, mientras Peter hacía su propia entrada. En cuestión de segundos, la puerta no era más que escombros que flotaron hasta el suelo, dejando un agujero lo suficientemente grande para que Peter pasara flotando. Sin embargo, la bóveda no parecía tener agua adentro, así que tan pronto como se hizo una abertura, el agua fue succionada como un vacío, llenando el pequeño espacio en muy poco tiempo. Cuando el agua se asentó, Peter flotó dentro y encontró una pequeña habitación cubierta de glifos extraños con un pilar en el medio. Este pilar también tenía sus propias tallas, pero la parte más atractiva era el orbe de metal del tamaño de una pelota de béisbol que flotaba, suspendido detrás de una especie de campo de fuerza que parecía mantener el agua a raya. Flotando hasta el pilar que sostenía su premio, Peter se tomó un momento para admirarlo. Finalmente, mi primera gema del infinito. Peter pensó mientras una sonrisa florecía en su rostro. Después de disfrutar de su logro, Peter ahora tenía que descubrir cómo sacar la cosa, ya que estaba bloqueada detrás del campo de fuerza. ¿No usó StarRour algún tipo de imán dominado para sacarlo? Peter pensó mientras trataba de recordar la película. Eh, vamos a intentarlo. Peter murmuró mientras agitaba la mano y un círculo de hechizos se escribía en el exterior de la burbuja en la que estaba. Si esto no funciona, optaré por el enfoque contundente. Después de todo, todavía no me ha fallado. Cuando el hechizo terminó su formación, Peter se acercó al pilar cuando se activó. Inmediatamente, el orbe se sacudió hacia Peter mientras se esforzaba contra el campo de fuerza. Solo unos segundos después, atravesó múltiples barreras y se estrelló contra la burbuja de Peter, adhiriéndose al hechizo magnético en su superficie. ¡Ja ja! Peter se rió mientras salía ansiosamente del templo y regresaba a la superficie. Atravesando la superficie de los océanos y de regreso al aire libre, Peter transformó la burbuja en una plataforma para pararse mientras desactivaba el hechizo magnético. Cuando el hechizo desapareció, el orbe de metal cayó en la mano que esperaba de Peter. Lo tengo, Peter sonrió mientras agarraba el orbe con fuerza. Lamentablemente, su momento de logro se arruina por el perfume tóxico de la brisa del océano de Morax. No quiero volver nunca más a este planeta, pensó Peter mientras abría un portal a su dormitorio y dejaba a Morax, con suerte, por última vez. De pie en su habitación con el orbe en la mano, Peter no podía escapar del olor sucio del océano que se adhería a su cuerpo. ¿Tal vez una lucha está en orden? Peter murmuró, mientras su teléfono comenzaba a sonar. ¿Rinks, Rinks, Rinks, es el anciano? Peter pensó mientras esperaba que ella lo criticara por jugar con su línea de tiempo. ¿Hola? Peter responde sin mirar el identificador de llamadas. Encontré el cubo. Una voz femenina familiar responde. Mirando su teléfono, Peter confirmó con quién estaba hablando. Dos piedras en un día. Fin del capítulo.